¿Qué pasa gente afro? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Afropositivo Nos encontramos en Guinea Ecuatorial, nos encontramos en la capital ¿Vale? Como nuestro objetivo, que siempre lo hemos dicho aquí en Afropositivo Queremos sacar a la luz, dar a conocer a estos chavales emprendedores Chavales que dentro de sus posibilidades van haciendo, no van intentando salir a flote Nosotros dentro de nuestras posibilidades vamos a apoyarles un poco Para que puedan conseguir sus metas, ¿no? Y hoy os traemos a un joven de aquí en Guinea Ecuatorial Él nos va a explicar ahora mismo de dónde es, de Bata, Malabo, de dónde es O sea que nos encontramos aquí en Malabo, vamos a entrevistarle Man, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muy ilusionado por esa entrevista, choco Muchas gracias, tú pero muchas gracias por haber aceptado la entrevista Y aparecer aquí en la plataforma de Afropositivo Gracias a vosotros, ¿no? Y a ti Por esa oportunidad también Perfecto, entonces haznos una pequeñita presentación ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? y todas estas cosas Vale, pues yo soy Jorge Antonio Alogo Nguere Ese es mi nombre completo Las redes sociales me conocen como tonto en 3D Sí, llevo aquí en Malabo, soy de Bata Llevo aquí en Malabo dos años Nací en El Binayón Toda mi infancia en Bata, en Bata, todo en Bata Pues vine aquí a estudiar Estoy en la universidad, estoy en mi segundo año de carrera ¿Y qué estás estudiando? Ingeniería mecánica Ingeniería mecánica Sí, sí, sí ¡Guau! Ahí, 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 estoy en la universidad nacional, en la UGA Sí, estamos ahí ¿Y por qué ingeniería mecánica? Oh, macho, es que es un gran mundo, es un gran mundo Como soy muy de tecnología, me gusta tocar, me gusta manejar Me gusta la técnica y me gusta el dibujo también Pues, pues, lo vi que la mejor opción era la ingeniería mecánica, ¿no? Y conocer el mundo de lo que es la fabricación, el diseño de máquinas y todas esas cosas Sí, es eso Vale, lo más normal es que estamos aquí en Guinea Tú estudias lo que estás estudiando ahora mismo, ingeniería mecánica Pero, eh, pero tienes otro, eh, tienes otro mundo aparte Claro, claro Que te dedicas al humor, ¿no? Claro Te dedicas al humor, ¿vale? Primero me gustaría preguntarte, porque la gente que te va a buscar por, eh, por Instagram Y te van a encontrar como tonto en 3D Sí, sí ¿A qué viene este nombre? Porque, ¿cómo, cómo surgió este nombre? A ver, eh, sabía que algún día iban a preguntarme por eso, ¿no? Pues, a ver, el nombre salió, sale de, 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 de un amigo mío Que se encuentra en España, ¿vale? Publiqué una foto en mi estado, estado de WhatsApp Una foto en la que estoy como que triste, con una cara ahí en plan como, como, como de un tonto, ¿no? La cara de un tonto, como que, este man, ¿qué, qué le está pasando? ¿Siente hambre o qué? Entonces lo publiqué en mi estado Mi amigo hizo una captura de mi estado y lo puso en su estado poniendo tonto en 3D Entonces le dije, macho, vamos a hacer historia con este nombre De repente puse el nombre en Instagram, en TikTok Pues así es, así es como ya ha quedado Gracias a él, se llama Uso Sí, 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 gracias a él ese nombre, ese nombre está Sí, Uso, que sepas que tú inspiraste, inspiraste a nuestro amigo aquí para, para sacar el nombre este Vale, pero la pregunta que todo el mundo haría aquí en Guinea, el humor, ¿se puede vivir del humor aquí? ¿Por qué? ¿Por qué te dedicas al humor? ¿Por qué te gusta el humor así como para dedicarte a él? Bueno, básicamente, hemos crecido, nosotros hemos crecido escuchando música Hemos crecido viendo a la gente bailar Sí, entonces, y como el mundo es dinámico, no es estático, hay que diversificar las cosas, ¿vale? El arte no solo es música, no solo es baile Hay que diversificar el arte Y ahora, como estamos yendo paso a paso aquí en nuestro país, entonces hemos dicho Vamos a hacer algo diferente a lo que hacen los demás chavales, a lo que hacen esto de gente Pues, pues dije, el humor, vamos a, vamos a probar con el humor Probamos, probamos, probamos y están saliendo las cosas que están saliendo ahora mismo Soy, me gusta, me gusta actuar, me gusta estar delante de las cámaras así en plan Expresar, sí, 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 de alguna que otra manera Que la gente lo vea, ¿no? Sí, 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 e inspirar a otros jóvenes a hacer lo mismo, ¿no? Que no solo estamos con la música y el baile Y, bueno, hablando de si se puede vivir del humor Siendo realistas, actualmente en Guinea es muy complicado Actualmente Vivir del humor Vivir del humor actualmente Pero, pero, eso no quita que podemos conseguirlo Tenemos unos referentes, tenemos referentes en Nigeria, tenemos referentes en Latinoamérica Tenemos referentes en Estados Unidos Que están viviendo del humor, solo por hacer humor en Instagram, en TikTok, YouTube Hacer vídeos de humor y están, están ganando dinero y están viviendo de ello Sin necesidad de tener otro trabajo Y gracias al humor, saltan al mundo del cine Sí, y ese es, ese es el gran objetivo aquí Y cómo supiste, cómo supiste que se te da bien el humor, se te da bien actuar ¿Cómo, cómo, cuándo te diste cuenta? Ah, joder, eh, pues Eso es gracias a otro amigo Otro amigo que tengo, pues Ese amigo, cuando éramos compañeros de clase, ¿vale? Él ya hacía humor Y estaba viendo ahí sus vídeos Digo, joder, este, este Cómo es que este y yo estamos en la misma sala Compartimos las mismas cosas Él hace esto Y yo no hago nada Y yo digo, a ver Lo que él, lo que él está haciendo Y yo también puedo hacerlo También teníamos a otro referente Hay otro chaval Se llamaba El Pro Nick Que está en España El Pro Nick, ah, sí, le conozco Está en España, ¿verdad? Está en España, ahora Era un chaval de bata Y, joder, hacía unos vídeos de humor muy bestiales Y decíamos, chicos, podemos hacer lo mismo que este Podemos hacer lo mismo Cuando vine a Malabo me puse Como tengo a mi hermano, yo, yo, el 2504 El 2504 El que si no lo sabía Es el hermanito de YoYo el 2504 Sí, sí, sí El lyricista este El lyricista del año El año No, pero, sí, sí Sí, pues gracias a él Como tiene una cámara digital Tiene un poco de material ahí Gracias a él saltar a ese mundo Y me dio esa oportunidad No me dio, no me puso palabras ni nada Y me puse, me puse a ir a actuar Todas las noches estoy ahí interpretando algún que otro papel Para ir, para ir ensayando un poco y todo eso Pues, pues, animar a los chavales, en serio Porque ese es un gran mundo a descubrir Sí, sí, sí Eso es lo que tú y yo estábamos comentando antes, ¿no? Porque normalmente nosotros aquí en Guinea Ecuatorial Cuando algo está de moda Ahí es donde va todo el mundo Todo el mundo, si la música es lo que peta ahora mismo Todo el mundo quiere ser cantante, ¿sabes? Y nos olvidamos de que también hay muchas, muchas otras cosas, ¿no? Otra, otros artes El arte no es solamente música, como tú has comentado antes, ¿no? De entrar en las cámaras Hay humor, interpretación, como estamos diciendo El teatro está bien, a lo mejor ahora mismo todavía no está al auge Que la gente no lo valora Pero es algo que el día de mañana podemos O sea, podemos desarrollar, lo podemos conseguir, ¿no? Claro, pues, poco a poco Hay un, hay un, tengo un primo, se llama Russo Russo, Russo Flow Ese es el nombre con el que se le conoce Ray Bernabé Está en España ahora mismo Está ganando premios en España Está colaborando en películas en España Películas españolas Sale de Guinea Ya ha ido a España Ha ganado una beca Está estudiando teatro Solo por, 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 por actuar en centros culturales Y estar, estar, estar ahí Es que no es, no es algo imposible Es difícil Pero no es imposible Podemos, podemos conseguir Podemos ser internacionales Gracias a los monos No solo es la música Claro Sabemos que la música, básicamente, ya está consolidada en el país Ahora, vamos, vamos a buscar otras salidas Otras salidas No solo en la música Claro, ya no solamente en la interpretación De que tú interpretes la obra Ahora mismo que tenemos las redes sociales El chico este Que también es guineado En el que suele empezar sus vídeos Estamos activos, papi Sí, el chico fitness 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 En Instagram seguramente que ya Ya le contrata marcas Ya, ya Ganar Colaboraciones Colaboraciones Ya ganar Yo creo que ya estaría ganando su, 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 dinerillo ahí Para, más o menos, sobrevivir O sea que Ahora, hasta, aunque ahora mismo en Guinea Todavía el internet y las redes sociales Todavía no se valoran tal como se tienen que valorar Pero más o menos Poco a poco Que los jóvenes lo sepan ¿Sabes? Que las redes sociales Busca algo que te gusta Y te dedica El futuro Ese es el futuro Básicamente Ese es el futuro Ahora mismo la televisión Que sí, que sí Que sí Venda de discos físicos Que sí No sé qué cosas más Eso y eso Y es muy anticuado Ahora mismo Las redes sociales Son el futuro Tenemos a youtubers Siempre cogemos ejemplos de fuera Porque aquí ahora mismo No, no, no Están en tres nacionales No, no, no hay Muchos Hay youtubers Que, 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 que Viven Que viven De solo estar delante de una cámara Sí Hablar Si es un gamer Jugar a la consola Editar el video Y publicarlo a las redes sociales Claro Y así cobra lo suyo Está Hay gente que, que, que Ya vive en mansiones Tiene sus coches Hace sus cosillas No necesitan tener Un gran título ahí En, 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 en En su casa Para, para, para Conseguir un trabajo Solo con eso Puede, puede ganarse Su, 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 su Dinero Entonces Queremos, queremos Buscar otras salidas Ese es, ese es el objetivo Y mucha gente pregunta Humor Ser humorista Cómo se puede vivir Siendo humorista Aquí en Guinea Cuatro Y digamos En África Dinos cómo Los humoristas Cómo, cómo viven Qué, qué, qué colaboraciones Eh, colaboraciones Hacen para, para Sobrevivir Tú tienes alguna Referencia Así que tú Nos puedas Puedas dar A la, a la audiencia Que tenemos aquí Bueno Eh Voy, voy Vale Voy a, voy a dar Un ejemplo mío En plan Cómo vivo Con, con eso Con eso Del humor Sí Y Generalmente Hay gente que no No acepta mucho el humor Como, como aceptan La música En plan Te ven ahí en Instagram Yo qué sé Interpretando A una mamá Poniendo peluca De mamá Vistiéndose Una ropa entera De una mamá Y cuando te ven en la calle Te dicen Ahí está el man Que suele, 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 suele mamá Y no sé qué de papá Ahí Así, así es como te ven Así es como te ven Pero Es Tener como, como dice mi amigo De Feynberg Voy, tener autoestima Hay que Hay que tener autoestima Y Y Y pasar un poco de eso Porque Haces lo que te gusta Estás buscando maneras De 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 Expresarte De De una manera Una manera u otra Con lo que te gusta No 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 Hay que No hay que Tener en cuenta Lo que digan La gente Lo que digan Lo que digan Los demás Porque si no, vas a dejar de hacer lo que te gusta Y te vas a perder, vas a fracasar Entonces, es Tener autoestima Y lo que también Digamos, colaboraciones para ganar un poco De dinero, ¿no? Haciendo humor, ¿sabes? Ya sabemos, hay colaboraciones De humoristas que aparecen En videoclips Aparecen ya y les contratan como actores Y todo esto, ¿no? Sí, 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 bueno, yo, por ejemplo, ya he colaborado En creo que tres videoclips En tres videoclips Que pueden estar en YouTube Pueden buscar, por ejemplo Hay una canción De Diem Boss y Envy Kid Hill Se titula, creo que Así se titula, está en YouTube Es un ejemplo, yo actúo dentro Hay otros videos en los que he actuado Y son oportunidades que te van dando ¿No? Si vas a actuar Te dan Un dinerillo con el que puedas Comprarte, aunque sea una camiseta Un par de zapatillas Y así ir subiendo Y que gente Artistas un poco más consolidados También tengan en cuenta Que, choco, este puede hacerlo bien En un videoclip mío Claro Sí, eso es Son contactos Son oportunidades Claro Y así Y así La gente vive de esas colaboraciones ¿No? Porque, por ejemplo El chaval este que empezó Creo que el baile este Del chimbala Hacen un videoclip y le llaman Hacen un videoclip y le llaman Hacen un videoclip y así Nosotros no nos damos cuenta No nos damos cuenta Que todo está conectado Todo está conectado Entonces, por ejemplo Tú ahora mismo A ti te gustaría que A los artistas de Giné ecuatoriales Vaya bien A los cantantes Porque cuando vayan a hacer Un videoclip Te puedan llamar Si ellos ya ganan Bastante dinero Si te llaman Para una colaboración Así también podrán pagarte más ¿No? ¿Sabes? Por eso nosotros Tenemos que buscar Que Tenemos que saber primero Que todos estamos conectados Si los que estamos Queremos formar parte De este circo ¿No? De este mundo De la interpretación El mundo del entretenimiento Todo está conectado Si a este artista le va bien A mí como youtuber Como youtuber Me va Claro Si le hago una entrevista La entrevista será muy interesante La gente quiera verla Y luego A lo mejor Puedo tener más seguidores Más gente que vean Esta entrevista ¿Y qué es lo que tú crees Que haría falta Haría falta Para que los humoristas En particular Puedan salir Puedan salir a flote Puedan tener más consideración Bueno Son dos cosas La manera de pensar De la población Y el internet ¿Vale? La manera de pensar La población ¿Por qué? Porque a los humoristas Actualmente Les ven como Como payasos Eso Como payasos Como que Ese tío No vale la pena Se va Se va vistiendo De no sé qué Y tal Debemos cambiar Esa mentalidad Porque lo que Lo que él interpreta No es lo que es La gente confunde El personaje Con la persona La persona El personaje Es lo de las redes sociales Lo que está ahí Interpretando Yo que sé Instagram En TikTok En YouTube Y la persona Y la persona está ahí Me ves aquí Somos colegas Claro ¿Ves? Él es youtuber Yo soy humorista ¿Eres universitario? Estoy estudiando Todo no es solo interpretación Yo también soy una persona Entonces En esa parte La gente Tiene que cambiar Un poco Esa manera de pensar Y la segunda parte Es lo del internet El internet Debe ser asequible Para todo el mundo Debe ser Todo el mundo Debe tener internet Porque internet Te da muchas salidas Eso haría Que los jóvenes Sean menos delincuentes Y esas cosas Que no vean Que la solución Es ir a robar Para ganar dinero Que vean Muchas salidas El internet ¿Y qué tal La relación Con tu hermano YoYo El 2504 Yo es mi nego Es mi nego Es mi hermano Mayor Un gran referente Sin duda alguna He hecho Esos dos años Que llevo aquí Son una gran oportunidad Aprender de él Aprender de él Como persona Y aprender de él Como artista Sí Entonces Una gran oportunidad De verdad Yo Si tengo que elegir De las mejores cosas Que me han pasado En la vida Esa es una De las mejores cosas Que me han pasado En la vida Vivir con mi hermano Aprender de él Y estar todo el rato Con él Es mi bro Es mi bro Es un colega ¿Cómo es vivir con YoYo en casa? O sea En estos tiempos De creatividad Cuando YoYo está ahí Creando una canción ¿Cómo es esto? Que no todo el mundo Ya tiene la oportunidad De verlo Vale, vale Pues es Es que ese tío Está todo el rato En el cuarto Está ahí Si estás por ejemplo En el salón Y él está ahí En el cuarto Escuchas el ruido De los altavoces De los monitores Sonando Que el man Está creando una beat O en un tiempo Ya le escuchas Gritando Yo que sí Está rapeando A ella Sí, sí, sí Y Choco Eso es Siempre Siempre me llama Y me dice Choco A ver Ven a escuchar Ven a escuchar Sí, sí Cómo queda Cómo suena Y tal Y bueno En algunas canciones Mis voces están ahí también En algunas canciones Sí Ya, ya, ya Ya he dejado Un par de voces Ahí Y eso Y también En un vídeo mío Ya, ya Valen dos vídeos Ya hemos colaborado En plan El último vídeo ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó eso? Ah, chico A ver Es que Los artistas Hay muchos artistas De aquí Que en sus canciones Está en tu relato Dedicación a No sé Toda la canción Están dedicando a A la gente A la gente A la gente Y dije, Choco Ahí vamos a Vamos a interpretar eso En plan Un poco humorístico Que la gente sería, ¿no? Y que Y también que sea un poco De crítica a esos artistas Claro Que la música No son dedicaciones La música es música Cantar Cómo 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 te desenvuelves Entonces Le dije, Choco Como no tengo otra persona Que puede interpretar ese papel Le dije Vamos a hacer algo así Vamos a hacer Él no se quejó Es que como he dicho al principio Él me apoya No me da barreras en esto Él me apoya en eso del humor Y tal Porque Él también ve que es una manera De Es otra solución Sí Entonces Hicimos el vídeo Estuvimos grabando A esta Su hija Mi sobrina Nos estuvo molestando A él un par de veces Y bueno El vídeo salió como salió Y todo 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 bien Todo bien La R es que ese Es un crack Es un crack Yeah, yeah, yeah DJ Jojo El 2504 De los platos En las ollas En las cucharas Y en los teledores Vamos a cocinar esto Cuando yo te vio En paseo marítimo Tú estabas con tus papás Sí Yo te digo que Ven Vamos a primera vista El coro El coro El coro El coro Delicatoria especial A Don Anselmo Y esposa Sí 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 Desde Azonga Radio Hasta Televisión Guinea Ok Delicatoria especial A Chuchu Un mensaje Un mensaje Que le puedes Enver a estos jóvenes Estos jóvenes Como tú Esos chavales Como tú Que están aquí Aquí en Malabo En Bata Un mensaje Que tú les puedes Enviar Para que Si han pensado Alguna vez Meterse en el mundo De la delincuencia O que ya están Dentro de la delincuencia Que sepan que esto Es el peor camino Que podrían haber elegido ¿Cuál es el mensaje Que les enviarías? Bueno Decirles que A ver Una experiencia mía Yo mismo Yo mismo He vivido en Bata La vida La vida en Bata Sinceramente Es muy difícil La vida en Bata Aquí es un poco más Como que muy Un poco más relajada En plan Hay muchas soluciones Hay muchas salidas En Bata la vida Es muy difícil Yo por poco Me meto también En ese mundo De la delincuencia Y tal Por Es fácil Tener estas tentaciones Sí, sí, sí Es que estás Como que Es un pequeño hilo Que fácilmente Te metes Te metes En este mundo Porque Las cosas Son muy difíciles Y Decirles que Cuando llegues En ese momento De desánimo Que ya no tienes Que hacer Ya no tienes Como Yo que sé Comprarte Un par de zapatillas O comer algo Al día Sinceramente Búscate Algún destajito Ve al mercado Yo que sé A A Transportar algo No El país es así Sinceramente No Todo el mundo No va a vestir Chaqueta Todo el mundo No va a vestir Traje Todo el mundo No va a vestir En una oficina Eso hay que tenerlo claro Y decirles que Hay que estudiar Hay que estudiar En Guinea Lo máximo Lo máximo Que un joven Puede hacer Es estudiar Nosotros estamos En el humor Porque estudiamos Y hacemos humor No apartamos una cosa Hacemos humor Porque nos gusta Y estudiamos Porque debemos estudiar Porque es el futuro Y lo que yo suelo pensar Y lo que yo suelo pensar También es Yo creo que Se tienen que hacer Unos seminarios Para que Esos chavales Que tienen esa tentación Y que O a lo mejor Están empezando En este mundo De la delincuencia Tienen que hacer Unos seminarios De llevar a esos chavales En las cárceles Para que vean Las consecuencias De cómo es la vida Dentro de la cárcel Lo dura que puede llegar A ser la vida En la cárcel Y las consecuencias De tomar este camino ¿Sabes? Yo creo que Se tiene que empezar Hacer hacer este tipo De hacer este tipo de cosas Ahora mismo De enseñar a esos chavales Los resultados De tomar ese camino Las consecuencias De tomar ese camino Pero como ahora mismo Parece que todavía No interesa O lo que sea Lo que importa Es enseñar a esos chavales En la tele Y todas estas cosas Sin saber Yo no creo No sé qué solución Es enseñar a esos chavales En la tele ¿Sabes? Cuando realmente Lo que se tiene que buscar Es una solución Y qué mejor Que enseñar a esos chavales Las consecuencias Que hay detrás De todo esto Porque es muy fácil Lo que tú dices Estabas a punto Tuviste la tentación De entrar en esto Si alguien viene Ese chaval Que tiene esa tentación Y luego se mete Y le enseñan Las consecuencias Seguramente Que lo va a tomar Pensar dos veces Sí, sí Puede 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 capacitar Como decirlo De alguna manera Es que Básicamente Como vivimos En las calles Las calles Son así Los amigos Que tienen Esos amigos Tienen otros amigos Que son Delincuentes Y están metidos En este mundo Y fácilmente Puedes unirte a ellos Fácilmente Y hay que Hay que Hay que saber Hay que saber Cómo Cómo desviarte De ese camino Hay que saber Cómo pensar las cosas Dos veces Mirar a tu familia Pensar que Esa decisión Que estoy tomando Si va a ayudar A mi familia O O O O O la va a Perjudicar Exactamente Y sinceramente Es estudiar También Estudiar Y como lo has dicho Los seminarios Es que El gobierno Debe buscar Muchas Salidas Porque la juventud Es el futuro Un viejo De 60 años No es el futuro Del país No es el futuro Entonces hay que Centrarse más En la educación De los jóvenes Y la orientación La orientación De esos jóvenes Para tomar Unas buenas decisiones Perfecto Y cuáles son Tus objetivos Qué es lo que te gustaría Conseguir De aquí A un tiempo A un periodo De tiempo Corto O largo A largo plazo Qué es lo que te gustaría Conseguir Con el humor O digamos Ya no O con otra cosa Vale A largo plazo Hombre Lo primero 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 Ganar dinero Lo primero Es ganar dinero No De cualquier manera No de cualquier manera O Con la carrera Que estoy estudiando O con el humor O si O si me sale O si me sale Otra solución Un poco más Asequible Lo primero Es ganar dinero Y después Con ese dinero Ayudar Ayudar Al desarrollo Del país Porque Sinceramente Amo mucho Este país Amo demasiado A mi país Y Y Me da rabia Ver como Como el país Está Un poco En plan Que los jóvenes Se metan mucho En lo de la delincuencia Y tal Me da mucha rabia Y en plan Si es que puedo ayudarles De alguna manera Porque yo también Lo he vivido Pues Voy a buscar Maneras De ayudarles En 10 años Me veo Yo que soy Como un empresario Tener mi propia empresa Haber ganado mi dinero Con el humor O Siendo Ingeniero Claro Y crear mi propia empresa Y con esa empresa Hacer 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 cosas buenas Es Es el objetivo Perfecto Yo creo que ya Ya estaríamos Gente Si os ha gustado La entrevista Ya sabéis Darle a like Seguir a Logo en sus redes sociales Ya sabéis Tonto en 3D Ahí en Instagram Dejar comentarios Compartir el vídeo Para que el canal Siga subiendo Así que eso es Ha sido Afropositivo Os esperamos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video